Aló. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, hola, con Liliana, ¿cómo estás? Hola, mi hija. Bien, corazón. Bienvenida. ¿Qué pasa, Liliana? Está como complicadita. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, la verdad es que los llamo porque mi mamá falleció hace una semana y mi mamá era fanática de la radio de ustedes. Mi mamá los escuchaba todos los días y todos los programas. Y la verdad quería agradecerles porque mi mamá vivía sola, era una mujer muy independiente y ustedes siempre le alegraban el día. Incluso nos comentábamos de las torteras o de las cosas que hablaban. Y yo quería llamarlos porque vale la gracia, porque de verdad mi mamá disfrutaba mucho escucharlo. Te acompañaba harto con la corazón. Muchísimo, muchísimo. Y y quizá a veces uno no se da cuenta cuando trabaja en comunicaciones del poder que tiene de alegrarle la vida a la gente. Es verdad, uno no dimensiona, es verdad. Uno no dimensiona, exactamente. Entonces se me ocurrió como llamar para darle las gracias. Porque mi mamá se fue escuchándolos hasta el último día. Mi mamá estaba sana. ¿Estaba sana? Sana, completamente sana. Mi mamá murió de un derrame de cerebro al fundinante. Ah. Y es muy fuerte porque nosotros no tuvimos la oportunidad de despedir, ¿no? Claro. Claro. Es que insisto, estaba sana. Pero quizá mediante ustedes... Pero si tuviste la posibilidad de hablar con tu mamá siempre, si tuviste la posibilidad... ¿Qué? Hablaba... Entonces no tiene que haber culpa de repente cuando alguien dice, ni siquiera me despedí. Cuando no lo veía hace mucho tiempo, capaz que la pensé. Pero que ustedes que tenían esta relación, hablaban del tema de la radio y de todo, no hay que tener ni una culpa ahí. No, 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 no. Si yo no tengo culpa. Si el tema es que cuando son muertes así, tan... Claro, porque uno no la espera, ¿no? La espera no está preparada. No, claro. Uno dice, pero ¿cómo? Si yo la tuve en mi casa el fin de semana, mi mamá murió un jueves, el fin de semana anterior había estado junto. Si yo hubiera sabido, me habría despedido. Si yo hubiera sabido... Pero no es culpa. No es culpa, sino que uno dice, pucha... Pero bueno, lamentablemente el de arriba es el que decide. Uno no sabe en qué momento. Por eso que yo siempre digo el futuro es hoy ahora. Yo vivo el momento. Hay que disfrutar cada momento porque no sabemos qué pasa mañana. Nada. Mi mamá amaba el verano. Mi mamá tenía los trajeos. Encontramos trajeos comprados con etiqueta. Que estaba lista ya para ir a gozar el verano. Estaba lista. Estaba lista. O sea, y de hecho partimos las cenizas en la playa el fin de semana, que era lo que ella amaba. Lo que ella amaba de toda esa manera. ¿Cómo se llama tu mamá? Porque me gusta decir cómo se llamaba porque siempre está presente. Que siempre está presente. ¿Cómo se llama tu mamá? Liliana Bud Osorio. Yo creo que dos veces estaré escuchando. Sí, Liliana. Liliana, te mandamos un abrazo gigante. Sigue protegiendo a tu familia. Eso, Liliana. Y hoy te mandamos a ti y a toda tu familia un abrazo apretado. Y te agradecemos este llamado también porque, como bien tú dices, uno no dimensiona cómo acompaña y cómo llega a cada hogar con la radio. Así que muchas gracias por este llamado también. Y por eso, gracias a usted por darme la oportunidad porque, les digo, literal, mi mamá, hasta los últimos minutos. Y ahora yo trabajo escuchándolos. Mira, así, así, la mañana del corazón. ¡Qué lindo, Liliana! ¡Qué lindo, Laura! Bueno, lo único pedirle a todos los que escuchan que recen por mi mamá para que... Para decir ahora, ir en paz, tranquila. Exacto. Oye, un abrazo. Y nosotros vamos a aprender a vivir. Es muy difícil. Es difícil. Se lee la ley de la vida, pero nunca uno se conforma. Nunca se conforma. No es fácil. No es fácil. Porque tú tienes un familiar enfermo, inconscientemente te va a hacer piñón. Claro, ahora también uno a veces dice, Pucho, ojalá que mi mamá no tenga que sufrir una enfermedad grave antes de irse. A lo mejor también fue que está descansando en paz, sin dolor. Oye, un besote, un besote gigante, un abrazo gigante para ti. Gracias a ustedes por la oportunidad y sigan haciéndonos reír. Gracias, mi amor. Besotes. Así, así. Sí, así. La mañana del corazón. ¡Qué lindo, te queremos! ¡Vamos, Liliana! Yo escucho, yo escucho, yo escucho, Radio Corazón.